¡Es así! Una veredita alegre con luz de luna o de sol tendida como una cita Consolado de arreglo, arreglo de los queranios y sonrisa con rubor Arreglo de los claveles y las mejillas en piel Perfumada de magnolia, rociada de mañanita La veredita sonríe cuando tuve la caricia y la púculi se ríe Y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea Fin estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero yendo andar, andar, reluce la cera al andar, andar ¡Es así! 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 Te llevo hacia los aguones y a los tatios encantados Te llevo hacia las plazuelas y a los amores seguidos Veredita que te adornas con tapetanes guardados Tacón de chapín de sed ahí Viste salmido unidos Es un caminito alegre Con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fin estampa, caballero, quien te pudiera igualar Fin estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero yendo andar, andar, reluce la cera al andar, andar Caballero yendo andar